Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Medios Telenor ha preparado para usted. En esta ocasión nos encontramos en el sector Ugamba, específicamente a las orillas del río Guzmán, donde, como pueden observar en las imágenes, una persona ha resultado muerta en unas situaciones hasta el momento no es clarecida. El joven no se ha obtenido datos hasta el momento, pero a este lugar se han dado cita miembros de la Policía Nacional, así como miembros del Instituto de Ciencias Forense y NACIF. Aquí se han dado citas, decenas de curiosos, los cuales han venido a este lugar para observar las situaciones que se han dado la mañana de este lunes. Y hay que destacar que el cadáver presenta una estocada en el pecho. Repetimos, una persona ha fallecido en el sector Ugamba, a las orillas del río Guzmán, al recibir una estocada en el pecho. A este lugar se han dado cita decenas de curiosos para observar ya el levantamiento del cuerpo sin vida de un joven hasta el momento sin identificar. Estamos completamente en vivo para el canal 10 de Telenor. Vamos a hablar hasta el momento, fiscal, ¿qué tenemos? ¿Quién presenta? No, presenta una herida de alma blanca y vamos a revisar ahora porque no sabemos, todavía no tenemos ningún dato de la persona, de quién es ni de dónde es. Pero vamos a hablar con unos muchachos que posiblemente que lo conocen para que nos diga y después más adelante les daremos los detalles de eso. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Jan Osoria, fiscal, adjunto del Ministerio Público, quien acaba de decir que esta persona hasta el momento no se ha obtenido ningún dato de la víctima. Repetimos, la víctima, un joven de unos 20 años y hasta el momento no se sabe las situaciones en que este joven perdiera la vida. Pero de mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con usted de nueva vez al estudio.